Vocabulary Vocabulario English 2018 Inglés, año 2018 Vocabulario Algodón Cotton Branch Rama Tree Árbol Tronc Tronco Nature Naturaleza Forest Bosque Element Elemento Fire Fuego Wind Viento Earth Tierra Water Agua Sky Cielo Mountain Montaña Montaña Algodón Branch Rama Tree Árbol Tronc Tronco Nature 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 Forest Bosque Element Element Elemento Fire Fuego Wind Viento Tierra Tierra, Water, Agua, Sky, Cielo, Mountain, Montaña Muchas gracias por ver este video. Gracias por mirar este video. Saludos a todos. Hasta la próxima.